Un año más, la Consejería de Turismo y Comercio hace entrega de sus tradicionales premios Andalucía del Comercio Interior. En esta edición y con motivo de la conmemoración del milenio, la Junta ha querido que sea en Almería donde se celebre esta gala en la que se quiere reconocer la labor de todos los establecimientos comerciales andaluces. Destacar que este sector supone el 12% del Producto Interior Bruto de la comunidad, en la que se asientan más de 165.000 empresas de este tipo. Además, uno de los premios recaerá en el Centro Comercial Abierto de Almería por la labor que lleva realizando desde su constitución y su empeño en la revitalización del casco histórico. Los Premios Andalucía del Comercio Interior reconocen a esta asociación por su contribución al desarrollo de un nuevo modelo de comercio urbano. Los Centros Comerciales Abiertos es una modalidad, es un instrumento que estamos impulsando desde el Gobierno para facilitar precisamente al pequeño comerciante instrumentos de competencia real para mancomunar esfuerzos en marketing, para mancomunar esfuerzos en comercialización, para mancomunar esfuerzos en gestión. La gala de entrega de estos premios Andalucía del Comercio Interior se celebrará el próximo jueves en la Escuela Municipal de Música. El programa de empleo en Andalucía en el mismo periodo...